¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidos a mi canal, su canal de Alex Pérez, de motivación. Y el día a día recuerden que, bueno, pues a veces nos tenemos algunas cuestiones ahí no muy gratas, o un tema no positivo, si la mente nos prueba a ver algo malo, a las pasadas, y nos encontramos en una especie de pensar en negativos. Y les recuerdo chicos, el día de hoy siempre que salgan, salgan con una sonrisa, mente positiva y esperen siempre lo mejor, lo mejor de cada día, que es lo mejor que siempre hay que esperar, y como les comentaba, tengo unas frases buenísimas el día de hoy. Y dicho por lo cual, pues pasamos a estas frases chicos. Ok. Persisten. Si todo fuera fácil, cualquiera lo lograría. Está buenísima esta frase chicos, muy buena. Creo que el crecimiento personal tiene mucho que ver con la capacidad de actuar. Esta frase también es buenísima chicos, muy buena. Fueron frases muy buenas, estamos aquí desde Bosque de Chapultepec. Y bueno, el día a día como les comento, pues hay que iniciarlo con todo. Yo lo inicio con todo. Lo inicio en este caso para las 5 de la mañana y corriendo. Chicos, no olviden por favor, ver mi canal, compartir en redes sociales, darle like. Y cualquier cuestión que tengan ahí, compartan por favor en la caja de comentarios. Estoy a sus órdenes, que tengan un excelente día, lleno de mucha positividad. Hasta luego. Gracias.